¿Quién soy? Como ya les había dicho, en mi cápsula anterior soy Rafael Yela Gunter. Nací en Guatemala el 28 de septiembre de 1888. Y pues, fallecí el 17 de abril de 1942 en la ciudad de Guatemala, pero son cosas de la vida, ya saben. Soy escultor, pintor guatemalteco. Soy muy conocida en Guatemala por mis obras arquitectónicas y esculturales. En realidad, dediqué mi vida para embellecer a Guatemala y a la ciudad de Quetzaltenango. Les dije que me formé como escultor por mi padre Bartolomeo Yela Montenegro, quien también fue un escultor que se especializó en mármol. Esta foto fue tomada en 1877 y dedicada a mi madre, Josefa, en 1893. Ella es Josefa Gunter Arevalo, mi madre. Mis notables colegas y amigos, Carlos Mérida, Carlos Valenti y Jaime Zavartes. Y en esta foto estoy con Carlos Mérida y el músico Jesús Castillo. También fui director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla durante varios años, donde impartí clases de escultura entre 1935 y 1942. Siendo muy joven, ya era reconocido como el notabilísimo escultor. En esta foto, en la tercera fila, parado de izquierda a derecha, soy yo. Esta foto fue tomada aproximadamente en el año de 1919. Soy muy conocido en Guatemala por mis obras arquitectónicas y esculturales. En realidad, dediqué mi vida para embellecer gran parte de la ciudad de Guatemala y Quetzaltenango. En mi siguiente cápsula, les hablaré datos curiosos e importantes de la época. Veanles.